Recuerdo a Poli, era mi chica ideal Una dulce pera la blanca mexicana la cual yo amaba Pero nunca pude tener y mostrarle todo lo que le escribí en el fondo del mar Sateles flotando por el universo en busca de señal, señales de vida en su constelación Electro, radiograma de amor, destellos de mil años luz Esta es la historia de una vieja canción, la de la primera vez Recuerdo a Poli, era mi chica ideal Una dulce pera la blanca mexicana la cual yo amaba Pero nunca pude tener y mostrarle todo lo que le escribí en la espalda del sol Sateles flotando por el universo en busca de señal, señales de vida en su constelación Mensajes o evidencia de amor, destellos de mil años luz Esta es la historia de una vieja canción, la de la primera vez La en la primera vez She's all I needed to dream The dream of all and in Mexico Gracias